Bienvenidos estudiantes del segundo grado de primaria del Centro Educativo Parroquial Nuestra Señora de Fátima al área de matemática. La actividad de hoy es Plan Mate, Manteles Económicos. Desarrolla la página número 19 del libro de matemáticas Solución de Problemas. Problema 3 Manteles Económicos Laura tenía 12 metros de encaje que usó para adornar 4 manteles. Además utilizó la misma cantidad de encaje en cada mantel. ¿Cuántos metros se empleó en cada uno? ¿Cuánto quedó después del primer mantel? Número 1. Colorea de azul el recuadro que tiene la cantidad de encaje que se usó y de verde el que muestre el número de manteles. Número 2. Completa los datos de la barra y dibuja el marcador de dirección. Total de metros de encaje 12 metros. Encaje por mantel 3 metros. Número de manteles. Número de manteles. Número 3. Resuelve la operación y anota el resultado en la barra. Número 4. Escribe la respuesta del problema con una oración completa. Escucha atentamente las preguntas. Número 4. ¿Cuántos metros de encaje empleó en cada mantel? Número 5. ¿Cuántos metros de encaje quedó después del primer mantel? Número 5. ¿Cuántos metros de encaje quedó después del primer mantel? Número 6. ¿Cuántos metros de encaje quedó después del primer mantel? Número 6. ¿Cuántos metros de encaje quedó después del primer mantel? Número 6. ¿Cuántos metros metros de encaje quedó después del primer mantel? Gracias por ver el video.